Con el controversial y polémico Alfredo de la Cruz, vamos a tocar todas las teclas que están concitando interés actualmente en República Dominicana. Alfredo, me sorprendió ver, aunque sospecho que es sarcasmo tuyo, tu apoyo incondicional a la próxima e inevitable reforma fiscal. Háblame de eso. Bien. Bueno, nada. Primero, gracias nueva vez por tu invitación. Creo que para mí es un honor volver a estar aquí en este programa. Y no lo digo como cliché, sino por la calidad de lo que haces y la cantidad de gente que te sigue y se identifica con tu espacio, con todo lo que produces y la cantidad de personalidades que siempre te acompaña en tu conversatorio. Adelante, gracias. Bien. Mira, para nadie es un secreto que yo soy una persona muy crítica y sobre todo una crítica un poquito ácida de lo que es la gestión del actual presidente de la República y reelecto presidente de la República, Luis Abinader. Para nadie es un secreto que desde antes de alcanzar la nominación presidencial por el partido PRM, Partido Revolucionario Moderno. Yo siempre le decía al país la historia de lo que han sido los partidos, los gobiernos de ese partido, que aunque cambiaron de siglas, no así su ADN es imposible de prenderse de él, es decir, no lo han cambiado. Y que ese es el mismo gobierno siete mesino de vos, que apenas duró siete meses cuando era PRD y que vos tuvo que salir corriendo de la furia de ese desorden que históricamente ha sido esa organización política que hoy tiene como nueva sigla PRM. Y que este mismo gobierno del presidente Abinader también pertenece a esa misma organización que tuvo como origen el gobierno del 78 de don Antonio Guzmán Fernández, que terminó en el baño de en uno de los baños del Palacio Nacional con un tiro en la cabeza y que históricamente nos vendieron a nosotros, a nuestra generación, de que se trató de uno de los mejores gobiernos de República Dominicana. De manera burda y tergiversada la historia, porque en la transición con cuarenta y tantos días de muerto, don Antonio Guzmán Fernández, como sustituto, su vicepresidente Jacobo Mazluta Azar. Decía Jorge Blanco en el acto de transición que heredaba un gobierno con una deuda de cuatrocientos cincuenta millones de dólares y una crisis moral y ética. Es decir, que lo que me vendieron a mí como gobierno que había sido lo mejor, que lo único, Lauro, que tú le puedes celebrar a ese gobierno es la entrada de los presos, de los exiliados políticos y la salida de las cárceles de los presos políticos. Cuando tú te vas a donde Salvador Jorge Blanco, que es un gobierno de ese mismo corte, tú te encuentras con un gobierno que fue la desgracia más grande que vivió República Dominicana desde el 82 al 86, que terminó en la cárcel él y varios de sus funcionarios, como es el caso hasta del jefe de el ministro de la Fuerza Armada en ese entonces, Cuervo Gómez. Pero tú te vas al pasado para poder decirle a la gente por qué yo siempre he tenido una opinión muy acabada del desastre que representa esos gobiernos para República Dominicana. Sin embargo, la historia de un PRD dividido que lo saca del poder no se repitió en esta ocasión. No, paradójicamente siguió en el PLD. Excelente, eso que tú has reflexionado. Pero quiero terminar con eso. Permíteme que vamos para allá. Para explicarle a la gente, porque la gente entenderá que yo no quiero que la gente comprenda que lo mío es sistemático y traído por los cabellos, sino que la historia está ahí del desastre y el desorden. Entonces, finalmente, para ir ya para donde Luis Abinader, el desastre de gobierno de Hipólito Mejía Domínguez, que sumergió al país en la más profunda crisis económica para ese entonces del del año 2000 al 2004 con la crisis bancaria. Es decir, eso ha sido la tradición de esos partidos. Luis Abinader, cuatro años, ¿qué ha representado para el país? Atraso, involución. En cuanto a lo que tiene que ver con el Estado, la destrucción de las entidades públicas, de todo lo que funcionaba. Un ejemplo puede ser el metro, un ejemplo puede ser pasaporte, un ejemplo pueden ser los planes sociales, un ejemplo puede ser muchísimas cosas que la gente conoce. Ahora bien, tú acabas de decir algo fundamental. Y repíteselo al país tú mismo. Es decir que el PRD finalmente, el PRD no repitió el error de propiciar, fomentar una división interna que los saque del poder. Y que paradójicamente el PLD sí se abocó a eso y una división pues los sacó del poder y los mantiene fuera del poder porque una vez más tenían la oportunidad de poner sus egos a un lado. Ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo, ir unidos desde la primera vuelta y ver qué pasa. Este hombre no ha servido como gobernante, pero como estrategia y técnicamente político el tipo ten cien. Y te explico por qué para darte respuesta a eso. Este hombre, un hombre que va todos los días, todos los lunes a una semanal y todo el mundo puede evidenciar, evidenciar las carencias en comunicación y conocimiento de ese señor, del señor presidente de la república. Una persona que tú le haces una pregunta y sale con unas respuestas muchísimas veces que dictan de la realidad que expresa y de la ilogicidad de la pregunta que le hacen. Es una persona con mucha deficiencia. Eso es lo que tú puedes ver. Y nosotros compramos eso. Que aparte del mal gobierno, del mal gobierno, este hombre no tenía condiciones más allá de lo que fue origen de su gobierno, de la división del PLD, entiende y de la coyuntura que se dieron. Ahora bien, cuando yo digo que el hombre ten cien políticamente es porque este hombre ha logrado lo que no ha logrado ninguno de los líderes políticos que estuvo en ese partido, que es mantener la cohesión dentro de su partido y te paso a contar todo lo que ha logrado ese señor. Lo primero es que ese señor llegó al poder en medio de una crisis internacional con el tema de la pandemia y la guerra y se ha agarrado de eso y todo eso le ha resultado. Y montó una narrativa en su primer momento que nunca pudo desmontar la oposición de que era el mejor gobierno del mundo y era el mejor gobernante a pesar de la crisis. Ese hombre llegó con Guido y con Ramón en contra. Luego de llegar al poder Ramón porque no le dieron Ramón Alburquerque porque le dieron el cargo que él quería y Guido porque era un antagonista natural. Ese hombre logró que la dirigencia de su partido se escogiera sobre el método que él quiso, que no fue de una primaria abierta. Talón así Guido Gómez Mazara pretendiendo en la presidencia de ese partido o la Secretaría General y pudo imponer ahí a Carolina y a Paliza Nueva Vez. Ese hombre logró callar la boca de Hipólito Mejía y le ha cedido parte del poder a Hipólito Mejía. Y todo el mundo conoce los cargos que responden a Hipólito Mejía, así como la alcaldía de su esposa. Ese hombre logró meter preso a toda la oposición y manipular y acabar con un partido político con el Ministerio Público supuestamente independiente. Ese hombre ha logrado que los partidos pequeños del sistema político que siempre estaban con los otros partidos, es decir, los partidos emergentes que Manuel Cruz le llama Polipimes. Todos están con él y a ninguno le ha dado nada más que una chupetica mensual que le tenía para que sigan haciendo su campaña política. Ustedes vieron lo que pasó con Sorrillo Zuna que le pidió entrar al poder ahora y después. En fin, este hombre logró mantener dividida la oposición y no permitir que se cohesionaran en una alianza. Le desmontó a la fuerza del pueblo a última hora tres candidatos a senadores, como fue el de Ocoa, el de Moca y el de Samaná. Al PLD le compró todos los síndicos. ¿Lo recuerdan? Este hombre lo ha logrado todo políticamente, aunque como gobierno no haya servido. Y ha logrado, inclusive, que hasta los funcionarios que él canceló del tren gubernamental, todos los puso a trabajar por él. Desmontó todos los síndicos que él quiso, como sucedió con el de aquí, de Santo Domingo Este, Andúbal, como sucedió con Manuel Jiménez, como sucedió en San Cristóbal. Yo no sé ese tema, no lo sé, pero realmente el tipo ha logrado lo que ha querido. El tipo logró lo que él quiso y hasta desmontó senadores también y a todos los puso a trabajar por él. Si tú no sé, tú recuerdas el de Baní, Mirciades, Mirciades, Franjul, que lo desmontó y puso el hermano de Roberto Fulcal, a Abuelito Fulcal, a Sedano, aquí, a Sedano, aquí, que era la fuerza del pueblo en Higüey. Hay uno del PLD que le ofrecieron 20 millones y dijo que no. Hay uno, ¿tú conoces ese caso? No, no conozco ese caso. Y hay un caso, no, eso es verdad. Le ofrecieron 20 millones. Pero él era senador o era candidato. Era alcalde. Y él lo que respostó, como yo voy ahora, tantos años de repente, venía a hacer como yo soy perremen. ¿Por qué hay gente que se respeta todavía? Sí, pero nadie tiene duda de que eso sucedió. Este hombre es tan verdugo. Él no ha servido como gobernante. Aquí no sirve la salud. Aquí no sirve la educación. Aquí no sirve la seguridad ciudadana. Aquí no sirve la seguridad en términos general. Dos asaltos a banco en 10 días. Háblame de eso. Pero oye, pero dame decirte todo lo que ha logrado este hombre. Ese hombre ha logrado tantas cosas que a mí me sorprende. Es decir, si toda la maldad que ese tipo ha utilizado para mantenerse, bien, bien. Si toda la maldad que ese señor ha utilizado para mantenerse en el poder, la hubiese usado con toda la eficiencia, toda la inteligencia. Yo le llamo maldad para dirigir los destinos de República Dominicana. República Dominicana también estaría en 100 como está él en 100 políticamente. Políticamente, ¿tú entiendes? Háblame de los dos asaltos a bancos dominicanos en menos de 10 días. Una locura. Una locura. No, eso es un síntoma más de lo que se viene acumulando. Del descuido de un gobierno sin ningún tipo de política pública diseñada para nada. No sé si tú recuerdas un video para la campaña del año 2020 que se hizo muy popular mío, que yo decía que lo único que ofrecían era se van. Es decir, tú le preguntabas que aquí iban a hacer algo en educación y solamente se decía se van. Tuviste el resultado de un primer ministro, como salió vilipendiado y muy desacreditado del Ministerio de Educación, como fue el caso de Roberto Fulcal. Tú has visto el desastre que ha cometido Ángel Hernández, que le dicen Minyagi, con muchísimas acusaciones del transporte escolar, de los libros, libros hasta con falta ortográfica, asignándose fondos a su universidad propia del 4% de la educación para el financiamiento de planes educativos. Tuviste lo recientemente ahora acontecido con una licitación de 51 mil millones de pesos y que para la colocación de 150 estaciones de carga para autobuses eléctricos que sobrevaluaron y que dijeron que fue un error y luego... Pero esa primicia no la diste tú. No, yo no la di. Yo estoy recordando. Así que yo puedo hacer mi crítica. Yo la estoy recordándola. Yo no toqué ese tema en particular porque a mí el monto me pareció... Exorbitante. 51 mil. Sí, sí, sí. Y lógicamente exagerado. Sí, pero que ellos dijeron que fue un error. Y yo le creé. Y cómo va a ser... Escúchame, yo le creo. Y yo también te creo a ti. Ahora, lo que yo no creo es una confusión de 151 mil a 168 millones porque incluso las cifras semánticamente y literalmente no se parecen porque de 337 mil, 337 millones que iba a costar cada isla de carga, bajarla a un millón y pico, yo no conozco la manera en que se pudo estructurar una licitación de esa forma. Pero déjame decirte, hermano, tú bien decías, sabemos cómo funciona este negocio de la comunicación digital. Claro. Yo veo que hay colegas que con tal de generar tráfico fácil, agarran las cosas y le dan para allá. Sí. Yo vi la información. La dio Somos Pueblo. Sí, claro. Hice una culpa de ella porque ese tema hasta cierto punto yo lo manejo. Ok. Entonces yo no... Yo me dije para mí adentro... Eso tiene que ser un error. Yo me dije, yo no sé qué está pasando ahí. Porque hay... Evidentemente, perdón, no es verdad. Sabemos que hay corrupción. Sí. Pero no es verdad que nadie va a ser tan estúpido que va a pretender sacar 50 mil millones de pesos. 51 mil millones. Justificando con eso. No, no, hay 300, 337 millones cada estación de carga. Sí, claro. Mira, indudablemente que tuvo que haber habido un error. Porque eso es una locura. Decir, oye, 337 millones por una estación de carga. Una sola. Es una locura realmente. Pero ¿en qué se ampara la gente? En lo que ha pasado ahí. Entonces era lo que te decía. En términos de seguridad, este país se ha quedado esperando el plan Giuliani. Trajeron primero... Después luego trajeron un español que lo que se llenó de su bolsillo fue de dinero. Dice Pepe Vila. Pepe Vila, sí. Que terminó, no sé si lo sabe. No, ya está quitándole la ropa a un general como a Abraham Pérez. Terminó intentando... Sí. Supe por ahí que intentó demandar al Estado. Tú no puedes dudar nada. Pero después de tanto dinero que se llevó y no haber resuelto nada. Y pusieron aquí hombres de arma de alta graduación de una trayectoria dentro de la Policía Nacional a caminar detrás de una persona que al igual como llegaron los españoles en tiempo de la colonia nos cambiaron espejitos por oro. Una cosa fuera de serie. Y tú sigues mirando toda, por ejemplo, la salud de la República Dominicana. Tampoco ningún plan. ¿Qué ha habido en República Dominicana? Una involución, un deterioro de por lo menos los 56 hospitales que reparó el Partido de la Liberación Dominicana en el pasado gobierno. Y tú sigues buscando y sigues buscando en este país. Tú tienes un crecimiento por el suelo en este país. Mira el problema que tenemos ahora mismo con que estamos de cara a una reforma fiscal. Tú sabes lo que es llevar una nómina de 600 mil empleados a casi 900 mil empleados. Tú sabes lo que es tú tomar algo tan delicado como cargar las nóminas públicas con las pensiones para fines electoreros. Tú crees que es fácil la cosa que está lidiando este país. Por eso es que cuando la gente le habla a este país, cuando tú le hablas a la gente de este país y que de una reforma fiscal lo manda a resolver esos problemas. Primero hoy mismo hay un trabajo que está saliendo de la cantidad de asesores que tienen un sinnúmero de instituciones públicas. ¿Cuánto le pagan a cada asesor? ¿Cuánto gasta mensual solamente en asesores? Entonces, a eso es que yo me refiero, hermano. Es decir, yo no veo en este país cómo es posible que este hombre sea reelegido con unos resultados tan malos, tan píricos para la República Dominicana. Solitín Duloc ya habló categóricamente de modificar la constitución para habilitar a Luis Abinader. Fue explícito en eso. Sin embargo, yo sostengo la tesis de que los responsables de que un gobierno que se dice o señala malo continúe en el poder es la propia posición. Sí, la posición está dividida, desarticulada. Parece ser que ellos no se dan cuenta que las bases no van a asumir aquello de ser más papistas que el Papa. O sea, los primeros que analizan eso y dicen, no, pero no vale la pena ir a votar, es las bases de ambos partidos que al final es el mismo partido. Sí, mira, tú sabes que yo critiqué en estos días la postura de la fuerza del pueblo recientemente. La fuerza del pueblo. Hay una división por ahí internamente. ¿Qué está pasando? Bueno, primero hay que poner en esta mesa el contexto de los resultados de las pasadas elecciones. Tú sabes que estas fueron unas elecciones increíbles, con fenómenos y resultados muy atípicos y dignos de estudios sociológicamente. Porque, por ejemplo, tú tenías un pueblo que vivía gritando en las calles por estos altos precios de los productos de primera necesidad, los servicios, la energía eléctrica. Tú sabes que esta gente encontraron el déficit de la energía eléctrica entre un 27, un 30 por ciento. Lo tienen en un 40 y tanto por ciento que de pagar 500 millones de dólares por el subsidio de energía lo tienen en 1.500 millones de dólares y rumbo a 2.000 millones de dólares. Esta gente. Yo no entiendo cómo este país ha reelegido a esta gente con tanta con tantas necesidades que se gritan. Ahora bien, la fuerza del pueblo, que digo que es atípico lo que aconteció, la fuerza del pueblo sacó apenas unos 400 y mil y tanto de votos en las municipales. Pero se sabía que ese resultado no se iba a aparecer en las presidenciales porque el candidato a la presidencia, el expresidente Fernández, tenía mucho mayor fortaleza política y tenía también mucho más probabilidad de que el candidato del partido de la liberación dominicana, Abel Martínez. Entonces se sabía que lo que no se sabía era que el PLD iba a bajar tanto, que por eso es que hace posible que el presidente se vaya en primera vuelta. Porque esos nueve con los que ganó 50 más uno, ¿verdad? 57 que sacó esos siete, me parece que fueron siete y tanto. Esos eran, por ejemplo, los puntos que perdió el partido de la liberación dominicana, más todo el dinero que se gastó en términos clientelar. Nadie había visto un despliegue tan vulgar, tan obsceno de los recursos del Estado todos los días. O sea, que tú le das la razón a Leónel cuando dice que compraron las elecciones. Pero eso está claro. Donde yo no le doy la razón, donde yo no le doy la razón. Es un elemento que quizás Leónel no, porque Leónel lo que insinúa es que se la compra, que la compraron quitándole votos a él. Pero según lo que tú dices, fue Abel Martínez que le quitaron esos votos. No, porque él se refiere en términos generales. El expresidente Fernández, cuando se refiere a que compraron las elecciones, cada funda del plan social que se dio, cada plancha de zinc, cada enlate de madera, cada electrodoméstico que se dio, cada dos mil, tres mil, mil pesos, quinientos pesos que se dio y hasta gramos de droga y tabaco de marihuana. De marihuana. Eso sucedió aquí. Perdóname, eso sucedió y eso es algo incluso que se documentó y se llevó a la Organización de Estados Americanos en una en una comisión con un conjunto de la alianza rescate RD. Ahora, lo que yo no vi bien esa noche que yo le he reprochado al expresidente Fernández y al mismo Abel Martínez también lo critiqué fuertemente, que ellos fueron un debate y Abel Martínez incluso le rostró al presidente Abinadel de la manera en que estaban utilizando el sistema de pensiones, pensionando gente sin ningún tipo de mérito, sin ningún tipo de sustento, porque dice la ley que si bien es cierto que el presidente de la República tiene la facultad para emitir esas pensiones, previamente tiene que estar documentado un expediente con una con unos requisitos que la mayoría a la cual le otorgaron esa pensión ninguno cumplen. Incluso la Junta Central Electoral tuvo que emitir medidas para prohibir, por ejemplo, que dé en esta en esta versión de las elecciones presidenciales el bono, el bono de las madres que siga otorgando pensiones y todo eso. Entonces yo me molesté bastante porque ni siquiera el muerto con cuatro horas calientito el muerto. Entonces Abel Martínez y el mismo presidente Fernández felicitan un triunfo de su verdugo y más aún Abel Martínez grabó un video. Donde éste llamaba al presidente de la República para felicitarlo y lo propio hizo también el presidente de León de Fernández. Yo te voy a dar un dato que tú desconoces y que puede explicar eso, esa conducta de Abel. Abel hizo un periplo en la capital dominicana dos días antes de las elecciones. Visitó varios oligarcas, o sea, de los más importantes de este país. Y te estoy hablando con información de. Sí, de primera mano. Toceramente, primera mano. Y Abel a esa gente le habló de que el partido lo dejó totalmente solo y que ni siquiera honraron los compromisos básicos. Eso le dijo Abel a un importante oligarca dominicano días antes, dos días antes de las elecciones. De eso yo puedo concluir que ya existía un malestar muy emocional enraizado en Abel y que esa llamada ciertamente a las nueve de la noche, apenas 30 minutos después del primer boletín, esa llamada era como el primer golpe de Abel Martínez. Ah, si asumimos partido. Sí, un partido que ya venía preparando la narrativa de irregularidades en las elecciones. Mira, tú sabes que yo no dudo que a él lo hayan dejado solo porque eso fue muy evidente. A él, muy pocos miembros del comité político le acompañaron. Abel fue el candidato peor que ha tenido el partido. Peor que Gonzalo. Peor que Gonzalo. Y los resultados están ahí. ¿Cómo tú puedes? Oye, oye, porque Gonzalo, tú le puedes atribuir una dislexia y problemas de comunicación a Gonzalo que eran de sus debilidades. Pero a Gonzalo no se le fue tanta gente del partido. Hay que tomar en cuenta también que estaban en el gobierno, pero no se le fue tanta gente del partido. Abel Martínez, con la gente con la que él llegó en su proyecto político a ver presidente, previo a alzarse con la nominación presidencial de su partido cuando con cuando compitió con Margarita, Margarita Cedeño y Domínguez Brito. El equipo político de él no terminó con él y te voy a poner dos ejemplos por su forma. Abel es una persona de una de una de un comportamiento difícil y tú lo puedes evidenciar, por ejemplo, que Gustavo Sánchez fue uno de los armadores de su proyecto a su precandidatura en la consulta que realizó el P. el PLD y, por ejemplo, otro y terminó contrario a él y fuera del proyecto. Víctor Suárez, pero también lo propio te recuerdo también de Hidalgo, el alcalde actual de ASO ahora que ganó, que fue alcalde cuando el PLD perdió de Rudy González. Sin embargo, él, que era una de sus principales, de su principal pieza en el ámbito municipal, tuvo que irsele del lado a Abel Martínez, por cosa que yo he puesto en otras ocasiones que no me gustaría repetir porque daña la dignidad del mismo Hidalgo. Sin embargo, Hidalgo se fue con justicia social, con Valentín, que también se fue por Abel Martínez y es alcalde hoy en ASO. Entiende, entonces tú no debes de olvidar que Abel le renunció a su jefe de campaña, uno de los sindicados más importantes, jefe de campaña que ha tenido histórico, una persona exitosa, Francisco Javier García. Entonces, ¿qué esperaba Abel? Abel levantó mucho interés en el momento en que fue electo. Incluso él gana porque él era el preferido de las bases del Partido de la Liberación Dominicana frente a Margarita y Domínguez Brito. Pero después que le dieron esa candidatura, Abel como que se volvió loco. Eso es lo que ha pasado ahí. Entonces, Abel no pudo conquistar tampoco el favor de los altos dirigentes. Dígase la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana enclavado en su comité político. Y eso todo el mundo lo sabe ahora. Tú tienes que pensar más allá de unas elecciones o entonces Abel entendía que ya para él, para él, que perdió en Santiago. También no, aunque él no era candidato, pero perdió allá porque tenía una gestión impecable de dos periodos allá. Y decía su eslogan que quien limpiaba o ordenaba una ciudad, ordenaba y limpiaba un país. Entonces, lo de Abel fue un desastre. Ahora, Abel debió pensar en la posteridad. Tú no te puedes pasar una campaña política denunciando las atrocidades que cometió el gobierno y el presidente de la República para agenciarse estas elecciones que todo el mundo lo vio, que todo el mundo lo evidenció. Para entonces tú cuatro horas después reconocer ese triunfo. Luis Abinader fue más digno que ellos. Yo lo he señalado. Más digno que el presidente Fernández y que él. Porque en la relación del presidente Danilo Medina en el año 2016, donde Abinader sacó un 35 por ciento, este nunca ha reconocido el triunfo de Danilo Medina. Al contrario, este decía que su triunfo fue escamoteado y que le ganó con el uso y abuso de los recursos del Estado. Entonces usted por lo menos tenía que tener un ápice, un mínimo de dignidad. Lo mismo yo también le he señalado al presidente Fernández, que incluso se le metió una gripe después. ¿Por qué el presidente se le mete una gripe? ¿Por qué? Oh, luego de que Abel y él le reconocen el triunfo y lo llaman para felicitarlo. Entonces Abinader pretendía también que a él como un faraón se le reconociera también o se le diera visos de legalidad a su triunfo. Tras todas las denuncias que todo el mundo conoce en este país a nivel nacional e internacional, que yo he señalado que si la relación de Bukele se parece a la de él, porque Bukele es un presidente de resultados que encuentra una deuda externa de 12 mil millones y solamente toma unos 8 mil millones de dólares y tiene resultados en términos de salud, de seguridad, de turismo, de infraestructura en su país. Sin embargo, Nayib Bukele se realiza y no tuvo que gastar el dinero que gastó Abinader. Entonces, ¿cómo es posible que tú lo felicites? Más aún, entonces, después Abel Martínez recibe, le abre la puerta para recibir a su verdugo también que le vació el partido, le compró a todos los alcaldes. Entonces, Leonel, al ver eso, se repudió. Entonces, Leonel se le mete una gripe. Entonces, después se somete a su partido y su partido le aconseja al presidente Fernández que no puede reunirse o esperar a su verdugo, que también volví a incomodar porque le dijo que no era un desaire. Si era un desaire, ¿cómo yo me voy a reunir con una persona que a todas luces, todo el mundo conoce lo que hizo para agenciarse esta relación? Una gente que subieron al poder sobre la base de marchas como la Marcha Verde con los reclamos de corrupción e impunidad. Entonces, tú has hecho lo mismo que tú criticaste. Eso es lo que yo le critico a esos dos importantes líderes políticos. ¿No debería ser Omar Fernández el candidato presidencial en el 28? Mira, el caso de Omar. Omar es un fenómeno. Omar es un fenómeno. Omar es un joven que yo considero que se comporta como un adulto hace tiempo. Que tuvo cuatro años excelente como representante en el Distrito Nacional de la Circuncrición 1 como diputado. Y lo califico como un fenómeno porque Omar tuvo la solidaridad de casi el país. Y aunque la gente crea extremista, el término el país fue por la comiseración y la solidaridad que recibió al ver cómo el presidente de la República, Luis Abinader, puso a todos los cuartos bate de su partido, del Distrito Nacional, que tienen instituciones en las manos para derrotar a Omar Fernández. Omar Fernández, que a todas luces contaba con el favor de la mayoría del electorado del Distrito Nacional frente a Guillermo Moreno, que viene de Alianza País y que es el candidato más caro que ha salido en la historia de la República Dominicana para una candidatura que no sea la presidencia de la República. Y cuidado si salió más caro que muchas candidaturas a la presidencia de la República. Ahora bien, Omar Fernández representa el futuro de la oposición de la República Dominicana. Pero ese futuro no puede esperar más. Ahora, ese futuro depende. Ya no, oye, él se ha sabido administrar y pienso que lo va a saber hacer. Incluso es tan inteligente que en estos días le trataron de poner el gancho que le pusieron a Faride y él no cayó. Porque cuando le preguntan que si él va a aceptar el barrilito, ¿tú recuerdas con la inteligencia y la sacacidad que ese muchacho respondió? Dijo que eso era una distorsión, pero que se podía hacer muchas cosas en términos sociales con esos recursos. Es decir, que él no está renunciando a eso. Primero, él tiene oposición. Nosotros sabemos que un legislador, su función es legislar, representar, legislar, representar. Auditar también. Y fiscalizar. Fiscalizar eso mismo, sí. Es cierto. Pero este es un país cuando tú te levantas por la mañana como político, encuentras gente con muchísimas necesidades en su casa. Y muchísima gente, así como lo hace el narcotráfico, las grandes mafias, lo hacen los políticos, tienen que sustituir las cosas que el gobierno no le profiere a sus habitantes, que están consagrados en la Constitución de la República, como es el techo, la alimentación, la salud y la educación. ¿Entiendes? Porque vivimos en un país del tercer mundo. Ahora bien, su partido está obligado a garantizarle a Omar, de cara al 28, un partido fuerte. Mucha gente entiende que el presidente de la República, el expresidente Leónel Fernández, que harán 32 años, me parece, para el año 2028, luego de su primera candidatura en el año 96 por el Frente Patriótico, por su partido y el histórico Frente Patriótico, entiende que es el momento de que sí debe de seguir presidiendo su partido. Tuvieron una participación muy aceptable en la fuerza del pueblo. Fue más de un millón doscientos mil dominicanos que votaron por el expresidente Fernández. Entienden que deberían, porque tú ves el espectro político de ese partido y el candidato con mayor luz y mejor proyección es Omar Fernández. ¿Entiendes? Aunque muchos, muchos no quisieran que Leónel Fernández no fuera el candidato, porque yo tengo un amigo que me esbozó la teoría de la carne del cual el gusano tiene que tener viva para seguir comiendo. Es decir, hay gente al lado del presidente Fernández que no quisiera que el presidente Fernández se retire, porque hay gente que vive de esa figura, del presidente Fernández. Y que no vivirían con Omar. Exactamente. Entonces, ahora bien, de cara al futuro, que fue un error, porque en política hay muchas cosas que se ven y cosas que no se ven. El 70 mil personas que votaron por Luis no votaron por Guillermo Moreno, votaron por Omar. Y hay otros politólogos que han ido más lejos, como Rosario Espinal, y habla de que de un pacto entre Leónel y el presidente Luis Abinader para dejar pasar a Omar. Pero que políticamente, cuando tú lees a Maquiavelo, o lees las 48 leyes del poder, o te vas al arte de la guerra, tú sabes que lo que manda era eliminar a Omar. Para que esa camada de jóvenes que recientemente se le puso un freno, porque ni siquiera habíamos terminado la transición de este periodo, 2024, ya estaban sin número de candidaturas del Partido Revolucionario Moderno. Ahora esos jóvenes, esos que están ahí proyectados a ser candidatos en el PRM, se van a ver con un candidato que tiene unos ángeles políticos extraordinarios, que es Omar Fernández. Es decir, una persona que tiene un aura política fuera de serie. ¿David Collado podría darle casa a Omar? Mira, tú sabes que lo primero que tú tienes que saber es que aquí se ha subestimado mucho al presidente Abinader y a su partido. Mucha gente pensaba que esa gente se iban a dividir. El día que ellos también se pongan de acuerdo y lleven un candidato, si es David Collado, es difícil vencerlo a ellos porque ellos tendrán el gobierno en las manos y ya ellos aprendieron a usarlo. Yo digo que ellos se lo aplicaron al 3, al PLD. Es decir, el PLD en el poder, 16 años, también hizo uso y abuso de los recursos del Estado. Lo que pasa es que esta gente, todo lo hicieron mucho más evidente y en demasía. Cuando tú ves exponencialmente, ellos lo hicieron a la tercera potencia, aunque el PLD lo hizo a la 1. ¿Entiendes? Es decir, ellos se lo aplicaron al 3, a eso que yo me refiero. Si el PLD agarraba 100 millones para imponerle una candidatura en el Instituto Nacional, ellos gastaron 300 millones, 400 millones. Entonces, el que sea el candidato del oficialismo, no va a ser fácil derrotarlo en este esquema legislativo, en este esquema, en esta legislación que tenemos los dominicanos, porque aquí no se ha legislado para detener las manos de quien lleva el poder. Por ejemplo, tú sabes la cosa que se denunciaron aquí y la Junta Central Electoral no pudo hacer nada para detener esa cosa. Entonces, sin embargo, tú vas a tener un gobierno que pudiéramos decir que es legal, aunque no legítimo. Entonces, aquí tiene que llegar el momento en que se le garantice a cada quien, eso es si aspiramos a tener una nación distinta a la que tenemos de hoy, a no tener, por ejemplo, aquí, ¿quién puede aspirar ahora a diputado? Tú has averiguado cuánto cuesta una aspiración a un diputado. 30 millones de pesos, como mínimo, para ser exitoso. Y el día de hoy, tú tienes que tener entre 15, 10 y 17 millones de pesos. No me interesa. Aquí, tú te preguntas por qué cuesta tanto. Entonces, pero una gente que tenga, por ejemplo, ahora mismo hubo partidos que tuvo buenos candidatos, por ejemplo, Oción Democrática, tuvo buenos candidatos a senadores, a diputados, y no pudo alzarse con la legislación porque la competencia, en términos económicos, está muy fuerte. Se ha desnaturalizado la política. Entonces, ya no son los mejores hombres que van al Congreso a representarnos, a legislar por nosotros, sino quienes más pueden. Un paréntesis, saliendo de la política. Cuando se dio el tema entre Domingo y tú, se dio toda una avalancha de personas en favor de Domingo Bautista. No recuerdo haber leído o escuchado a nadie justificando tu proceder. ¿Cómo interiorizaste el rechazo nacional a una conducta de la cual tú no te podías disociar de manera alguna? Mira, ese fue un momento difícil. Mucha gente pensó que se trató de un drama. Tú sabes que nosotros participamos en una sesión diaria que se llama Actualidad Meridiana dentro de lo que es la producción del programa Meridiano BTV por el Canal 32 de 12 a 2 de la tarde. Nosotros estamos en la parte final. Ahí se abordan muchos temas de una manera distinta, un poco agria, pero a veces jocosa, de interés nacional. Tú sabes que en este país se sustituyó hace tiempo las ideologías, las ideas, las doctrinas en política por el interés. Ese día había una discusión muy importante sobre un tema político. Domingo es de quien está en el poder. Él dice que él es un hombre del sistema y que por lo tanto el sistema tiene que protegerlo. Yo repetí y dije en un lugar para poner en contexto, para que la gente también sepa qué es lo que se está lidiando. Estábamos hablando de un hombre que tenía en su programa 15 comerciales. Es decir, que sus intereses estaban del lado gubernamental. ¿15 comerciales quién tiene? Domingo Bautista. ¿En el de radio? En el de radio. Ok. Es decir, que él tiene sus intereses en el oficialismo. Y sobre una discusión de un tema, porque la gente solamente se concentró en la copa de agua que yo le eché en el bolsillo de su camisa. Pero la gente no recuerda que yo le decía que me dejara hablar. Porque una de las técnicas que existe para boicotear tu participación es no dejarte hablar en un programa como ese. ¿Entiendes? Y yo le decía, déjame hablar. Que me dejes hablar. Y yo espero que tú hagas una pausa en este video y se lo grafiques a la gente y lo coloques. Entonces yo le digo, déjame hablar. Si no me dejas hablar, te voy a echar esta copa de agua. Y ahí es que yo le echo la copa de agua. ¿Qué yo digo al final? Coño, han comprado el país y también me van a comprar la sesión. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Estuvo muy mal por mí porque se trató de un ícono de la comunicación. Un hombre que nunca había sido objeto de ningún tipo de escándalo. Fue una situación que se salió de control en ese momento. Es imposible tú hacer una actuación tan perfecta como la que sucedió ese día. Yo me incomodé realmente. Ahora bien, yo le pedí excusa a él y a su familia porque reconozco que me exacerbé. Reconozco que me traicionó lo que ahora se llama la inteligencia emocional. que no es más que tú perder el control de ti mismo sobre una situación. Eso me sucedió. Ahora bien, a mí me entró todo el mundo. Me entró. Tú me dices, ¿cómo tú lidiaste con eso? Bueno, yo tengo una página que se llama Alfredo de la Cruz TV que replica todas las informaciones que yo considero que son interesantes pero con un toque muy especial que yo le pongo en una expresión. Esa es una página que tiene unos 180 mil seguidores y produce más de 20 millones de impresiones mensuales. Y por cada cosa que y cuelgo mis videos donde yo participo también como talento como es el caso del rumbo de la mañana y ahí. Y cada cosa y cada posición que yo tomo ahí yo tengo reacciones en favor y en contra. Ah, y sin embargo yo no borro ningún comentario, no discuto con nadie, yo acepto. Entonces, ese fue un ejercicio más de tolerancia democrática del cual yo he hecho. Ese día me entró Soy la Luna que pertenece al mismo holding al que yo pertenezco, a RCC Media, ella está en sol y yo estoy en el rumbo de la mañana en rumba 98.5. ¿Sabes lo que yo hice? Yo colgué el video, ella insultándome, diciendo de todo y que yo dije eso es democracia. Me sucedió lo mismo con Kenny Valdés recientemente con el caso de las bodas que se están celebrando por allá en Europa entre dos afamados profesionales, José Llano y Jesús Abreu, un importante cirujano plástico y un destacado profesional del marketing de dos de las principales empresas de República Dominicana como es la cervecería Nacional Dominicana y la marca Mercasí. Y yo expresé mi opinión desde el punto de vista Repíteme ese dato. Sí. Uno no nos da el dato, repítelo. O te cuento. Y le voy a explicar a la gente también por qué mucha gente defiende la empatía y la conversación. Exactamente. José Llano repartió mucha publicidad en cervecería y en Mercasí como ejecutivo principal de Mercadeo. Ahora bien, yo no negocio los principios y valores por los cuales están fundamentados la familia de la República Dominicana y del cual yo vengo. Yo vengo de un hogar, católico, profundamente cristiano, de un colegio católico que respeta la orientación sexual de quien sea, porque eso incluso está desde el inicio del mundo, es la génesis del mundo, es decir, la preferencia sexual. Ahora bien, lo que yo castigo es esta depravación, estas insinuaciones y estas insinuaciones que llevan. Por ejemplo, yo considero que eso es criminal, no dejar que un niño pueda elegir por sí solo sin tener que ser inducido su preferencia sexual. Eso es lo que yo critico. Eso siempre ha existido. Ahora, yo critico la depravación. Entonces, yo entendía que era un daño a la sociedad querer enrostrarle eso a esta sociedad. ¿Entiendes? y figuras que él favoreció y figuras que él ha operado la otra persona son la gente que se sienten aludidos, pero yo también he criticado el fenómeno Toquilla también. Los dineros que se le ha gastado a Toquilla se lo gastan a otro talento dominicano y fueran talentos para el mundo entero y se le han invertido todo tipo de dinero para tratar de desconstruir la sociedad que hemos creado por tantos años y por la cual se ha fundamentado en principios y valores en nuestro país. En la parte final, Guillermo Moreno, Jenny Berenice, ambos compitiendo por el cargo de procurador. Eso no existe. ¿Qué va a pasar? Eso fue una bola que se tiró con Guillermo Moreno. Máximamente porque este hombre le ha dicho a este país que él crea un ministerio público independiente y despolitizado. Incluso, uno de sus de sus susterfugios para pretender una reforma constitucional es la creación de que de un ministerio de justicia y la creación de un ministerio público independiente a pesar de que Cholitín lo puso al desnudo ayer. Eso dije yo. Que Cholitín lo puso al desnudo porque para nadie es un secreto. Él dice que quiere poner candado, pero candado es lo que tiene candado. Yo conozco un líder político que dijo algo, Miguel Vargas, que dijo que el mejor candado que tiene la constitución es no tocarla porque ahora mismo la constitución te dice dos periodos y nunca jamás cuál candado tú le vas a poner. Entonces, ¿qué es lo mejor? No tocarla porque desde que se abre esa asamblea revisora se puede parar cualquier loco como se paró ese en un programa de radio y decir que hay que poner la relación indefinida. Entonces, aquí no hay una ley que prohíba que se conozca en asamblea revisora algo distinto a lo que por ley se llevó al Congreso para convocar porque para convocar a la asamblea hay que crear una ley que convoca con unos motivos con unos objetivos definidos pero después que está abierta la asamblea revisora ¿verdad? Que es la reunión de las cámaras en conjunto el Senado y los diputados juntos en asamblea revisora ahí cualquiera se para y el tema que se pone ahí se somete a votación y pasó. Pero es interesante eso que dices el candado ya está. El candado ya está. ¿Qué más candado tú quieres? El candado es dos años y nunca más. ¿Qué le pasó a Danilo Medina? Dos años y nunca jamás. Cuatro periodos. Exactamente. Ya el candado está puesto. Oye lo que pasa es que hay personas que tienen muchas cosas en el pasado por la cual tienen mucho temor y el presidente de la República actual es uno de esos. Aquí desglózame Ah bueno el financiamiento de sus campañas políticas por parte del narcotráfico aquí nunca ha habido en la historia de la República Dominicana un presidente porque aquí se han dicho muchas cosas que no se pueden probar pero para nadie hay un secreto evidentemente el financiamiento de las campañas políticas del año 2020 al partido oficialista por el narcotráfico tienen cuatro diputados que se reeligieron acusados de narcotráfico en la operación Falcón como el caso de Marmolejo pero entonces si hay como el caso de Grey Maldonado como el caso también que ya nos fue candidata Amalia la esposa de Mickey López si hay entonces Ministerio Público Independiente porque esa gente están procesadas no esa gente están procesadas según incluso aquí se salió algo feo en el caso de Rosa Amalia Pilante porque unas pruebas que el que hoy preside el Tribunal Constitucional el señor Napoleón Napoleón no escapó el apellido Dios mío ese hombre es sedichoso continúa continúa quien preside el Tribunal Constitucional en el día de hoy el juez Napoleón no quiso admitir una prueba de una pastilla de éxtasis que fueron recuperadas en un allanamiento y sin embargo esa corte que le impuso cinco años de prisión la Suprema Corte de Justicia constituida en Cámara Penal si la admitió tú recuerda que ellos en su campaña política y su maniqueísmo político porque han sido brillantes para la cantidad de dominicanos que como promedio están en un cuarto curso para embaucarlo dijeron que iban a mandar a la Procuraduría a la DNCD y a la Embajada Americana sus candidatos para depurarlo nadie ha sabido que dijo la Embajada de nadie nadie ha sabido que dijo la DNCD de nadie ni nadie ha sabido que dijo la Procuraduría lo cierto que diputados que están siendo judicializados actualmente en el caso Falcón son diputados nueva vez como el caso de Gori Moya también que está siendo judicializado en el caso Calamar pero que ese caso de Gori Moya nunca ha dado ni para adelante ni para atrás ¿por qué entran estos diputados que apoyaron al PRM en esos casos? a razón de que ¿quién hace que estén ahí? la investigación del caso Falcón Nelson Malmolejo la investigación del Ministerio Público recuerda el caso de la Operación Falcón que es de este gobierno de este Ministerio Público no así la de Miki López y la de Amalia la de Amalia del gobierno de Danilo Medina que ellos fueron que fue apresado Miki y y sus hijos la esposa era candidata a diputado en ese entonces y y fue en el gobierno de Danilo Medina al final por una fiscal de allá de la Vega local sin embargo ha salido ha salido condenada y el caso de Miki está abierto ahora bien el caso por ejemplo el caso Falcón tiene el caso Falcón tiene dos diputados que fueron judiciales que están siendo judicializados y fueron reelectos como el caso de la esposa del director de Comunidad Digna Juan Maldonado que fue un funcionario nombrado por Luis Abinader por decreto y después tuvo que cancelarlo y tuvo preso muchísimo ahí que está suelto bajo medida de cohesión esa es la mayor evidencia del financiamiento del narcotráfico a la campaña del partido de gobierno en el año 2020 como en un ministerio público que le piche el juego al presidente con los casos de los cercanos a Danilo están también gente cercana al presidente o gente que apoyó su campaña no hay un caso aquí que no tenga la pluma de Luis Abinader para que estemos claro pero tú me estás diciendo los casos con los que tiene que ver la oposición han contado con el aval de Luis Abinader se ha querido escudar oye bien Luis Abinader se ha querido escudar de que de una justicia independiente incluso hay casos donde se han metido gente y casos donde no se han metido gente por ejemplo en el caso Calamard dile que meta preso al que se llama Friso Mecina que era marido de la hija de Hipólito que no se ha casado pero espérate es para que tú entiendas porque uno sí y uno no para ponerte solamente un ejemplo lo que me está diciendo es que si hay diputados o gente del PRM que está siendo procesada es con la anuencia del presidente pero también con la celeridad de unos casos y la lentitud de otros y dos mil casos ¿en qué está el caso de Grace Maldonado? la esposa de Juan Maldonado que fue diputada ¿en qué está el caso de Marmolejo? que estaba que encontraron en la bóveda de la estación de combustible de Erick Randier Mosque a los pagos que se le hacían a él un millón de pesos y encontraron también documentos de una bomba de un senador actual que se religió también ¿en qué está todo eso? es que lo que pasa es que ellos hablan para una sociedad hermano que ni se documenta ni ha estudiado ni vive al tanto de lo que está pasando hermano ahora vemos personas que vivimos de estas tareas de la información de los comentarios los análisis que si lo llevamos fresco ahora bien Juan Orlando Hernández junto a Porfirio Lobos fueron que llevaron la extradición a Honduras cuando Porfirio Lobos era presidente Juan Orlando Hernández encabezaba una de las cámaras legislativas de Honduras y con Juan Orlando Hernández después como presidente es que se aprueba se aprobó la extradición en sus periodos y es cuando empiezan a mandar los primeros presos extraditados de Estados Unidos y tú sabes cuál fue uno de los primeros Juan Orlando Hernández porque su hermano Tony Hernández que también fue extraditado y preso de Estados Unidos al igual que Juan Orlando Hernández está acusado también de financiamiento del narcotráfico a Juan Orlando Hernández se les indican 10 millones de dólares y yo conozco uno que dijo que aceptó que dio 50 millones para la campaña del año 2020 que está ahí que lo dijo en un programa de televisión uno al que él dijo que le mandaron el helicóptero porque se le dañó el que le prestó un empresario y que una foto no definía la amistad de él con esa persona sin embargo yo recibí tres fotos de él en distintas locaciones con distintas ropas porque ellos creen que hablan para todos los estúpidos pero eso está ahí ellos ganaron las elecciones ellos pudieron embaucar este país un país con mucha miseria un país en una involución franca de los servicios un país totalmente deteriorado mira ese problema de los pasaportes dice él en la semanal cuando le preguntan por el problema de los pasaportes que dice que eso debe de mejorar cuatro años metido en ese tollo mira lo que está pasando con el IDAC y la gente no le da está dando mente a lo que está pasando en este país nosotros estamos al tríde a perder la categoría uno rumbo a a quitarnos la categoría uno que se logró en el año 2007 tú sabes por qué porque han quitado los técnicos que sabían de la aviación civil tú sabes los accidentes que ocurrieron ahí en la pista de las Américas o lo que pasó con el avión de Red Ale en un aeropuerto de la Florida porque aquí no hay estándares de mantenimiento tú sabes lo que pasó con un avión de Gonzalo de ahí de delidoso que por no tener al día supuestamente los mantenimientos que no se ha dado un estudio concluyente sobre ese caso es decir nosotros no estamos cumpliendo con nuestra tarea de la aviación civil y estamos al tri le dio la FAA en los Estados Unidos 45 días para que contesten una auditoría si a ti te hacen una auditoría que está bien y no tiene problemas tú no tienes por qué contestarla tienes 45 días para que contesten esa auditoría ¿por qué tienen 45 días para contestar? porque está todo bien porque si está todo bien tú no tienes nada que contestar es decir República Dominicana en manos de este gobierno aparte de que nosotros hemos chocado metros que han desbaratado ese metro que esta capital está sucia que está abandonada que desde que caen dos pesos de agua se llenan todas las calles porque ni siquiera los inmordales limpian nosotros estamos al tri de perder la categoría que tanto sacrificio le costó a la República Dominicana volver a lograr en aviación civil Alfredo gracias por estar acá en impolíticamente correcto en el año 2028 que tú vislumbras cuál es la opción de ganar porque en el año 2028 en el año 2028 yo no sé si este país aguante el deterioro más agudo que le espera porque que lo que ha recibido este país estos cuatro años es un país de una desgracia es como dice Danilo esto es una maldita maldición entonces yo creo porque ellos creen que la llevan suave con todas esas candidaturas y muertos de éxito de poder este es un país este es un gobierno que no tiene resultados positivos en nada y yo pienso que la crisis por ejemplo estamos de cara a una reforma ahora hay que pagar esa factura del pasado gobierno del pasado contienda electoral ahora mismo cuando le caiga encima a este país esa reforma fiscal va a ser el golpe de gracia de cara al 28 de cara al 28 yo pienso que aquí va a ganar un partido de la oposición un candidato de la oposición porque yo no creo que este país aguante tanto o que este desorden que lleva este país esta gente llegaron otra vez sin ningún plan y si este hombre se ha reelecto y no ha dicho que va a hacer nadie ha dado más Picasso nadie dio más Picasso en cuatro años ofreció más obras que Luis Abinader y nadie ha hecho tan poco con tanto dinero como Luis Abinader 40 mil millones de dólares prestados más de un billón por año más de 6 billones de pesos que ha manejado el presupuesto general de la nación y ni una obra significativa Alfredo de la Cruz de la Cruz acá ni un políticamente correcto gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación de poder nos dejan sus comentarios en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 829